Antonio es un agricultor que tiene sus terrenos a la otra parte del puente. Todos los días coge su motocultor para trabajar su tierra... ...y se encuentra con este panorama. No puedo ir por aquí, tengo que ir por Gandía. A tiro de piedra de la otra parte del barranco, pero... Si en el puente sobrevive 25 minutos... ...y con el puente con 5 minutos de una parte a otra. Sí que están haciendo todos los campos de fútbol de césped... ...pero del tema de los agricultores nadie se entera. Por fin, el nuevo presidente de la Diputación de Valencia... ...tras conocer el problema, ha dado la solución. Una inversión que va a superar los 450.000 euros... ...pero que, por otra banda, va a suposar, yo creo... ...que una gran millora para toda la gente del Real con de Beniocho. Ya era hora que lo arreglaron, porque teníamos muchas pérdidas de tiempo... ...y teníamos que pegar una vuelta muy grande para poder ir al campo. Ha sido nueve años que la gente vía que se hacían muchos... ...digamos, campos de fútbol con césped artificial, jardines y otras cosas... ...y esto que era una infraestructura tan importante... ...para los dos términos municipales que nadie, digamos, echaba la cosa adelante. Pues ya era hora que después de nueve años... ...de que se hiciera el puente. Triste que durara tanto tiempo en hacer una cosa que era tan necesaria... ...cuando se han derruchado tienen otras cosas. Agricultores que tienen sus tierras a la otra parte... ...empleados que trabajan en el otro pueblo. Todos ellos perdían miles de horas al año en desplazamientos... ...pero ahora, por fin, van a ver su reivindicación satisfecha.